Amaneció muy temprano Con jabón muy oloroso se bañó bien todo el cuerpo Para ser la más bonita en la fiesta de su pueblo Para ser la más bonita en la fiesta de su pueblo Para planchar su pollera puso un poquito de harina Pa' que quede bien entera y cruja cuando camina Para adornar las orejas, los aretes de oro viejo Una cita en la cabeza y una flor entre los pechos Para ser la más bonita en la fiesta de su pueblo Para ser la más bonita en la fiesta de su pueblo Juanita llegó a la fiesta cuando el baile había empezado Tan lúcida y tan compuesta dejó a todos embolados Todo el mundo la miraba unas niñas con receno Algunas otras con rabia y los hombres con deseo Porque es la más bonita en la fiesta de su pueblo Porque es la más bonita en la fiesta de su pueblo Las mujeres a pasitos, los hombres a grandes pasos Bailan un viejo pasillo de garzón y de collazos El bambujo y la guabina en las cuerdas del titlero Esa música tan fina nacida de nuestro suelo Y que es la más bonita en las fiestas de los pueblos Y que es la más bonita en las fiestas de los pueblos Se va a terminar la fiesta y a Juanita nadie grita La flor que llevaba puesta se está poniendo marchita Los hombres están jugando a quien se atreve primero Tomando caña y fumando pa' que se les quite el miedo De bailar con la muchacha más bonita de su pueblo Juanita salió del baile sin haber sacado novio Será para el año entrante si lo quiere San Antonio Se va ligera a la casa a llorar en su desconsuelo Un pajarillo que pasa la contempla desde el cielo Porque es la más bonita en la fiesta de su pueblo Porque es la más bonita en la fiesta de su pueblo